Easy Wanda Desde lejos siempre voy a amarte Yo quisiera volver a cuidarte Ando, pero ya no, aunque no vuelva a verte Desde lejos siempre voy a amarte Yo sé que a lo mejor es muy tarde Te pienso y te pienso y no puedo olvidarte Ahora preso lo que no hice antes Han pasado los años ya sin hablar Ya sé, ya tengo un perfil falso Para espiarte Yo te checo el perfil pa' saber de ti Te pienso de vez en cuando Quisiera hablarte de ti Me da miedo saber que ya te has olvidado de mi Desde lejos siempre voy a amarte Yo quisiera volver a cuidarte Ando, pero ya no, aunque no vuelva a verte Desde lejos siempre voy a amarte Me hice tanto daño lastimándote a ti Aún entiendo todo lo que yo perdí Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver que seas muy feliz Yo seguiré rezando las noches por ti Hasta ya tengo un perfil falso Para espiarte Yo te checo el perfil pa' saber de ti Te pienso de vez en cuando Quisiera hablarte de ti Me da miedo saber que ya te has olvidado de mi Desde lejos siempre voy a amarte Yo quisiera volver a cuidarte Ando, pero ya no, aunque no vuelva a verte Desde lejos siempre voy a amarte Pero ya no, aunque 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 no te vuelvo aerte Gracias por ver el video.